Buenas noches Ese tema se llama Gotitas de Lágrimas, tema nuevo y disco nuevo Pania 97 Dicen Pania 97 No Pania Ahora Lucio Marín Florito Chimari Y Pena Domínguez De los producciones San Dijito Paz de Rebaño Pania 97 Y se llama Gotitas de Lágrimas Pania 97 Dicen Pania Pan, 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 Pania 97 Los famosos pollitos La muñequita fe Quizás No venimos a presumir Venimos de lejos Eso es lo que menos nos importa Tenemos por qué Siempre apoyamos unión sombrera Para la bella lua La famosa La famosa Yosebí Sanatorio de Padua Ahora La famosa Yosebí Padre Padre Señarón Otro Aracate Vamos a chepa Cotitas de lágrima, falle en ti Cotitas de lágrima, falle en ti Y en mi corazón La niña de los ojos más coquemos La hermosa Irene Y nada más lo dice El famoso grillo Amor, amor, amor Niños y tiernos Año 97 Padre a 97 Mi linda José Cortés Ni un 10 Toda la vida Padre a Oír RSS Chiquito Espíritu Y el blanco chichero Y el blanco chichero Y el blanco chichero Y el blanco chichero Un ángel hombre Los niños y banderas Más veces me despreciaron Diga ver que sabor Oír el dinero y todo Oría Cotita Cotitas de applied Lágrima Ahora Allende Salud a la especial organización Lágrima Lágrima Siempre vieron y vayan Allende 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 Noventa y siete Que bonitos temas Bonitas de lágrima Allende Organizaciones S.C. Desde S.C. 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 Bonitas de lágrima Bonitas noventa y siete S.C. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!